Bueno, estamos junto con Leo García de Bragado Sport. Bueno, ¿cómo empezaron a trabajar? Ya empezaron a retar sus partidos. Hola, sí, buenos días. Estamos en carrera, ya arrancó el torneo y como habíamos adelantado, empezamos a trabajar con todo el equipo de Bragado Sport, sobre todo con Néstor, el camarógrafo estrella que tenemos. En los partidos ya llevamos cuatro partidos, las tres primeras fechas y la Supercopa entre los campeones del año anterior jugaron la final y bueno, fue la verdad que realmente todo un éxito. Muy bien, arrancaron con muchas expectativas, ¿no? Arrancamos despacio, sí, viendo a ver qué pasaba. Hicimos, recuerdo la primera fecha, un partido atractivo entre San Martín y Juventus, que es lo lindo que vamos a tener durante todo el año, ¿no? Tratar de que entren, por lo menos los 11 equipos de primera. Si podemos llegar a meter alguno de Copa Bragado o alguno del ascenso, sería lo ideal. Pero prometerle a los 11 equipos que están hoy en primera división que en las imágenes de Bragado Sport van a estar. Muy bien, para recordarle a la gente un poquito cuál era la idea, que era emitir un partido por fecha. Un partido por fin de semana, exactamente. Un partido por fecha en donde se puede aplasmar lo que es el fútbol de Bragado. A veces se ven las tribunas de las cabeceras vacías, pero sabemos que en la platea están acompañando. Yo el otro día, en el relato del último partido, en donde jugaron Último Foco y Salaberry, decía, hay aplausos, y donde hay aplausos ya estamos, ya ganamos, ¿no? Porque ganaron los jugadores, sobre todo, que ellos son los importantes, los jugadores. Nosotros lo que queremos, como siempre digo, en nuestro fútbol, que sea lo más profesional posible. Y bueno, el Bragado Sport está para eso, intentando de a poquito llegar a la fiesta de fin de año, que como venimos haciendo en otros años, hacer la entrega de premio final, para cerrar el año. Muy bien, bueno, este fin de semana los espera el clásico, ni más ni menos. Este fin de semana tenemos el superclásico, como le digo yo. Tenemos otros clásicos, se fueron haciendo el Salaberry-Sem, como ya lo relatamos, es el clásico de la vida. Por ahí hay algún clásico de cuarteles, entre Obrin y Guarnes, hoy en distintas categorías. Por eso al Sportivo Bragado Club, al Bragado Club Sportivo, yo lo llamo el superclásico bragadense, que se va a jugar acá en el complejo, el día domingo a las 17 horas. Bien, ¿cuáles son tus expectativas para relatar esto? Es lindo, es lindo. Vos sabés que a mí me gusta, cuando hay hinchadas de por medio, me encanta, cuando tenemos batucada, cuando tenemos fuegos artificiales. Sé que a los árbitros por ahí no, si los tiran en el campo de juego, hacen parar el partido, pero me gusta cuando los equipos salen para iniciar el partido, que haya papelitos, me gustan las banderas. La verdad que yo quiero que el fútbol de Bragado crezca, que este complejo se llene, que haya 5.000, 6.000 personas por partido. Bueno, de a poquito vamos a eso. Un clásico donde llegan los dos bárbaros, hacía años que por ahí no estaban tan parejos, ganaron los dos, los tres partidos, son los únicos punteros del campeonato, así que la verdad que tenemos la cuenta regresiva. Cuando vos ponés la cuenta regresiva para algo, es porque realmente te interesa. Bueno, el domingo queremos el complejo colmado y un clásico a pedir de fútbol. Bien, por ahora los partidos se pueden ver por el canal de YouTube de Bragado Sport, pero más adelante tienen planeado continuarlo con la radio. Exactamente, por el momento estamos saliendo a los dos o tres días de grabado el encuentro. Está saliendo por nuestro canal de YouTube, que agradezco a todos los seguidores para... ¿Cómo es que? Cuando se suscriben. Ahí está. A todos los suscriptores que nos siguen a nosotros, a todos los seguidores de Bragado Sport en las redes sociales. Y bueno, sí, dentro de poquito vamos a estar saliendo también por la 103.9, por la FM Bragado Sport. Muy bien. Bueno, Leo, invita a la gente a que no solamente los siga a ustedes, sino también a que venga a la cancha. Y que venga a la cancha y que siga también a Canal 5, ¿no? Que siempre están con el fútbol. Que vengan el domingo, 17 horas, es el inicio del partido. Unos minutos antes ya vamos a estar con toda la previa para este súper clásico entre esportivo Bragado y Bragado Club. Y bueno, que sigan a Bragado Sport, que en la semana lo van a estar viendo. Y como siempre, que sigan las noticias de EPS Canal 5. Y también dejame agradecer sobre todo al equipo de Bragado Sport, ¿no? A Carlos López, comentarista en cada transmisión. A Ale García, en trabajo de campo, juego y edición. A Valentino Benzo, a Leonel García, a Esteban Taussi. Ellos tres están a punto de recibirse como periodistas deportivos. Así que están cumpliendo un sueño que por ahí teníamos con Carlos cuando éramos chicos. Y bueno, como lo vengo diciendo ya hace rato a Néstor Aguilera, el trabajo que hace con las cámaras es impecable. Muchas gracias. A vos.